Bueno, buen día, les contaba, ¿sí? Para las que nunca han hecho algún entrenamiento, que estas charlas, porque en realidad no sé ni siquiera si llamarlo un entrenamiento, son charlas para poder trabajar en cada una de nosotras y crecer dentro de lo que es la actividad, ¿no? Esto lo habremos empezado hace más de tres años, porque Mariana, que fue la que me trajo el primer 21 días a mi vida, y a mí me copó, igual que a ella, igual que algunas diles, ahí la tengo a Miri también, a Dita, a Adri, bueno, cuando Mariana me comenta de los 21 días, yo lo escuché, el 21 días hacia el éxito, que es un entrenamiento que acá habíamos hecho con otro nombre, que en México lo hacían, y una de las directoras de México lo transformó en, lo hizo virtual, y bueno, a partir de ahí lo conoció. Y bueno, hicimos muchas veces esos 21 días hacia el éxito básico, básico, pero no porque sea básico, sino porque ese es un programa de organización, básicamente el 21, cuando ustedes escuchen que vamos a empezar un 21 días hacia el éxito, que esperamos poder hacerlo en noviembre, ese es un entrenamiento que está armado y está bosquejado para trabajar con lo que es hábitos, hábitos, organización, ¿sí? Empezar a adquirir esto de todos los días, tener el hábito de estar conectadas, todos los días tener el hábito de hacer cosas. Que bueno, tenemos ganas de poder hacerlo en el mes de noviembre, ¿eh? Así que después les vamos a contar. Y después, en base a eso, y pensando y evaluando un poco, inventé este 21 días hacia tu liderazgo, que son también 21 días de entrenamiento, pero más que nada está basado en crecer, no solo en el liderazgo dentro de la carrera, sino también en tu liderazgo personal. En poder liderarte a vos misma para poder generar, para crecer en lo personal y para poder generarte los resultados que vos quieras. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cada uno de estos entrenamientos los hemos trabajado, además de eso, generándonos el hábito de leer alguna literatura, de leer algo que nos ayude. Siempre decimos, justamente ayer lo decíamos en una sala, que poder leer algo que te ayude a sentirte mejor, a ver determinados tips, está bueno. Entonces, cada vez que es el tercero, ayer justo lo hablábamos en la sala, pero ustedes serían la tercera generación, las que el lunes se sumen a hacerlo, porque en realidad, esto más que nada es, para que me pregunte si tienen alguna duda, la tercera generación que lo está haciendo, o sea, el tercer grupo, que no importa si lo repiten, chicas. No importa si lo repiten. Todo entrenamiento lo podemos repetir la cantidad de veces que querramos. Vamos a estar trabajando, espero que me abren el micrófono a las chicas y les voy a ir cerrando. Vamos a trabajar. Voy a agregar algo más del segundo que hicimos, pero básicamente vamos a tener dos libros. Uno que es, espérenme un segundo, un minuto. Vamos a tener dos libros, vamos a trabajar con el libro este, que se llama Ocurren los milagros, que es una biografía de Mary Kay, que dice acá en la tapa, espera cosas grandiosas y ocurrirán grandes cosas grandiosas, que no lo van a conseguir, seguramente, alguna puede tenerlo, pero nosotros se las vamos a estar pasando. Este es uno de los libros con los que vamos a trabajar, chequear, como me gusta decir, tener parte de lo que es la filosofía Mary Kay, es súper importante para el crecimiento. Y vamos a trabajar con unos tips, que se llama 21 secretos de los millonarios por esfuerzo propio, que también es 21 tips que vamos a estar trabajando sobre determinadas cosas que tenemos que tener presentes. ¿Bien? Con esas dos cosas vamos a estar trabajando. Se llama, ese sí lo van a encontrar también en PDF, que son los 21 secretos del éxito de los millonarios por esfuerzo propio. Ese es un PDF, que es de Brian Tracy, perdón, Brian Tracy es el mismo autor de cuando trabajamos, ¿vieron los 21 días hacia el liderazgo? Que se lo trabajamos con, ay, no me escucha nada, Diana. Diana, a ver si alguna le puede ayudar a activar el micrófono. Adrio, Miri, mandarle un mensaje. Cuando hicimos el 21 días hacia el éxito, esto lo trabajamos con el de Brian Tracy, o curren los... Tráguese ese sapo, perdón. Y este lo vamos a trabajar con este que les digo, que se llama 21 secretos del éxito de los millonarios por esfuerzo propio. Y ayer, como les decía, que encontré esta biografía, que lo tengo por acá, que es Ahora o Nunca, bueno, le vamos a incluir a este entrenamiento de la Ahora o Nunca. ¿Ok? Nos vamos a estar conectando durante 21 días, no consecutivos, porque sí, cuando hacemos el otro, los hacemos consecutivos. 21 días en donde vamos a compartir, donde vamos a trabajar con esto, y donde la idea es que tengamos actividades como programadas para ir realizando. Para ir organizando nuestra actividad, y sobre todo que nos lleve al liderazgo, ¿no? Ese es el objetivo. Realizar actividades que, como objetivo final, si yo les tendría que decir el objetivo final, es que todas trabajen para terminar este mes con su equipo armado. Pero con mucha continuidad. A mí me gusta esto porque considero que si todas las que todavía no tienen el hábito de hacer su actividad diariamente, pueden terminar un entrenamiento de este estilo, van a ver que el hábito lo van a, lo van como a ir adquiriendo. Porque muchas veces nos conectamos una vez por semana, y al otro día viene alguien, me desmotiva y chao, ¿no? Me pincho, me caigo. Entonces, esta capacitación va a ser todos los días, excepto los domingos, en este caso, todos los días, nueve de la mañana, excepto los sábados, que lo vamos a hacer un poco más tarde. Porque, bueno, a lo mejor algunos, los sábados remolonean un poquito más, entonces los sábados lo vamos a hacer un poquito más tarde. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? Lo vamos a estar dando, ya les dije, con un equipo de directo, de directo, porque el día que yo voy a estar, otros que no, esto va a depender de cómo tengamos armada la agenda. Pero bueno, ¿qué preguntas me quieren hacer? Sobre esto. ¿Alguna en especial? No tengo mucho para explicarles, porque quiero que lo larguemos el sábado, el lunes, perdón. No tengo mucho para explicarles. Lo único que les voy a pedir es, que ya que nos vamos a conectar, todas las mañanas, podamos estar presentes. ¿Qué quiere decir estar presentes? Que no voy a dejar la sala abierta y me voy a ir, voy a buscar, abrir la cámara, como algunas que la tienen abierta ahí, para realmente poder, sí, no importa si tomando mate, pero uno cuando empieza a definir, a hacer un entrenamiento, también necesito que estén presentes para en el momento que termina el entrenamiento, decir, listo, hay que salir a hacer esto, allá voy, salgo a hacer esto. Y no después, bueno, ver, escucho el entrenamiento, después me pongo a remolonear, todo lo demás, y no salimos a generar acciones. Entonces, como va a ser un entrenamiento íntimo, entre un grupo que van a ver que van a terminar conociéndose como nada, van a ver que va a ser muy probable que hablamos todas las cámaras y que todas podamos estar conectadas y compartiendo y charlando. A propósito, estoy usando esta sala, que esta sala es una sala que a los 40 minutos se corta, porque no quiero que se extienda más de como mucho 40 minutos. Sé que al principio no nos va a pasar, sé que después nos va a pasar, va a ser más extensivo, porque van a empezar a querer compartir y todo lo demás, pero bueno, la idea es eso, la idea es ver lo que estamos viendo y que no más de 40 minutos lo podamos terminar. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Bien? ¿Qué me puedo estar olvidando de decirles? Dos cosas. En este entrenamiento vamos a armar un grupo de WhatsApp, ¿sí? Pero sí en ese grupo de WhatsApp no voy a pasar el link, y se los voy a pedir a las directoras, no voy a pasar el link para que se anote la que quiere, ¿sí? Sino que lo que voy a hacer es ir agregándolas a aquellas que me dicen agrégame. Porque quiero realmente que en este entrenamiento tengamos como un compromiso. Suele suceder, y probablemente lo van a ver el lunes, suele suceder que estos entrenamientos a veces lo empezamos 50, 60, y los terminamos 15, 20. ¿Ok? Y no quiero, quiero que realmente, aunque sé que es normal, aunque sé que hay mucha gente que empieza las cosas con mucho entusiasmo, pero después las va dejando, quiero que este porcentaje de gente esta vez suba. Y que realmente las que lo van a hacer digan, si me decido hacer algo, lo voy a hacer al 100%. Buenísimo, Dayana, después igual lo grabé. Lo voy a hacer al 100%, o sea, voy a hacer las cosas que tengo que hacer, me voy a conectar en el horario que me tengo que conectar. Ustedes creen, yo no soy de levantarme muy tarde, pero tampoco soy de ponerme el despertador. ¿Sí? Acá no pasa por los horarios en Mary Kay. Nuestra nueva directora nacional, de la cual soy bastante amiga, que es Liz Martínez, ella siempre cuenta que no las llames antes del mediodía, porque ella se levanta al mediodía, ¿sí? Se levanta al mediodía y después capaz que son las 2, 3 de la mañana y sigue trabajando, ¿no? O sea, mismo hace clases hasta tarde. Yo no me levanto al mediodía, pero tampoco soy de levantarme a las 10 de la mañana, realmente, siempre estoy muy cansada. ¿Pero saben qué hago cuando me levanto y hago estos entrenamientos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Salgo de la cama y me levanto así? No, no. Mínimamente, ¿sí? Mínimamente, ¿eh? Me pongo mi base, Mary Kay, obviamente, me limpio la cara, me hago mi base y estoy lista para estar con ustedes. Entonces, esto es lo mismo que quiero, que ustedes estén, ¿eh? Que estén ahí, que estén conectadas, que abran sus cámaras y que nos podamos ver y podamos compartir. ¿Ok? Vamos a tener, entonces, sí, Romy, una consultita del horario, entonces serían 21 días consecutivos o no, o entendí mal. Los domingos no. Ok. Sí, está, creo que los demás días, sí. Mismo tenemos acá en Argentina un feriado en el medio. Sí, el lunes 14, creo que es. También lo puse un poco más tarde. Miren qué buena que estoy. Estoy súper buena. Estoy súper buena. Y van a ver qué nos pasa ese día que me olvido. Igual, bueno, en el grupo siempre avisamos cuando abrimos la sala. Pero sí, tenemos, excepto los sábados, es el lunes que he feriado que también lo puse un poquito más tarde. Les cuento algo, cuando uno se quiere conectar, chicas, se conecto de donde sea. ¿Sí? Hoy en día las redes nos permiten conectarnos de donde sea. Entonces, vamos a tener, igual ahora les mando la hoja de agenda en el grupo, ¿sí? como para que la tengan. Vamos a tener un grupo de WhatsApp entre nosotras, que básicamente la idea de ese grupo es, no sé, hablar si tenemos que abrir la sala, es preguntar algo específico, es recordar si tenemos actividades, tareas, que seguro vamos a tener tareas para hacer todos los días, ¿eh? Alguna actividad para cumplir y para ponernos en órbita las vamos a tener. Vamos a abrir, seguramente un grupo de Facebook, seguramente nos voy a abrir un grupo de Facebook, ¿por qué? Porque a veces yo les quiero subir algún material o ustedes tienen que subir alguna cosa que hicieron y en WhatsApp se nos van para arriba, ¿o no? Por más que después vayas vos querés, los podés destacar, todo lo que quieras, pero el WhatsApp se nos va. Entonces, vamos a trabajar con un grupo de WhatsApp, más que nada para lo que es informativo, y vamos a trabajar con un grupo de Facebook que lo voy a abrir, que seguramente se va a llamar 21 días hacia tu liderazgo, 3, o tercera generación, o 3 o como sea. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? No importa si ya lo hiciste o no, lo que importa es cuáles son las expectativas de ustedes y qué están dispuestas a lograr. Nuestro objetivo en este entrenamiento, más que en cualquiera, es que ustedes aprendan a liderarse a sí mismas, ¿sí? Por eso voy a agregar esta biografía que me encantó, que ustedes aprendan a liderarse a sí mismas y que ustedes terminen liderando un equipo de consultoras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? ¿Qué expectativas tienen? A ver, todavía tenemos 10 minutos. ¿Qué expectativas tienen? ¿Alguna en especial? Justo el lunes... Acá tengo... Perdón. Sí, Marí. Justo el lunes me tengo que hacer unos estudios, así que medio difícil que los vea a la mañana. Bueno. Ok. ¿Alguna expectativa que tengan? ¿Algo que quieran? ¿Algo que digan? Porque ahora la pregunta sería ¿Cuáles son aquellas cosas que más sentís que te están costando dentro de este negocio? ¿Cuáles son las cosas que vos sentís que te cuestan más? A ver... Hola. Del poquito tiempo que estoy lo que me está contando que la clienta realmente me cumple el horario. Anoche me avisaron que no vengas. Ahora las dos y media tengo que ir a ver una señora. Entonces, ¿qué le dice a esa señora? Voy con un regalito. Espero, pero tenemos que llegar al regalito para que no se bajen. Bueno. Son estrategias. Sí. Son estrategias. Ok. Pero ya queda claro que es eso. ¿Qué más? ¿Romy? Bueno, la verdad tengo expectativas sobre todo de trabajar con los libros. que, bueno, es una cuestión que a mí me gusta. Y, bueno, después hemos... Tal vez no está bien expresado, pero hemos veganizado el tema de las objeciones, respuestas a las objeciones. En realidad creo que tengo ciertas cosas para profundizar, así que, bueno, esas son mis... Bien. Esas son mis expectativas. Perfecto. Ok. ¿Quién más? Dayana, no me está yo. Dayana, me estás escribiendo a mí en privado, ¿eh? Que habla de terminar mi cuarto mes de directorado. Bien, Dayana, está en el cuarto mes, buenísimo. Nora, poder ser mi propia... Chicas, hablen, ¿quién más? Mari, ¿qué ibas a decir? Organización. Ajá. Organizarme. Me cuesta organizar. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa que nos quieran decir? Porque en base a eso podemos ir... Porque la idea es que esto sea interactivo, ¿eh? No que sea una la que hable, sino que sea interactivo. Y en el interactivo una de las cosas que tenemos que aprender es hacer breves en nuestros comentarios. Van a... Todas tienen una manito en la sala, ¿eh? Vieron que todas en sus tres deditos, en sus tres puntitos en su imagen tienen una manito, ¿eh? para levantar y que cuando quieren algo poder compartir. Cerrar ventas. Bueno, en realidad muchas de estas cosas la vamos a trabajar con esto de... de la manera de ser de uno, ¿no? Porque en realidad muchos resultados no aparecen por como yo me planto ante determinadas cosas. Va, yo les diría que muchos el 99% o el 95% de los resultados muchas veces... no se generan por como yo me estoy parando en ese lugar. Como yo me estoy parando cuando... A ver, hay un porcentaje que es lógico y que no se genera y no se le va a generar a nadie. Ni a ustedes ni a nosotras, ¿sí? O sea, no es así, o sea, hay clases que se van a suspender a todas, no importa lo que digas se nos van a suspender. Hay inicios que no van a trabajar a todas, hay gente que no se va a iniciar en todas, hay gente que va a postergar a todas, objeciones a todas, ¿está? Ahora, ¿qué pasa cuando me paso del límite del promedio, ¿no? Shady y Vanessa, chicas, después necesito que me pongan las unidades, ¿eh? Al lado, que pongan, no sé, Shady y Vanessa, no me acuerdo, Vanessa, si sos de plenas, plenas, ¿eh? ¿De qué unidad son? Como Karina, que pone Karina, fantasía, Nora, plenas, ¿eh? Porque si en algún momento no estoy choice hasta que las conozcamos bien, está bueno eso. ¿Qué más? A ver, lograr mis cinco activos mínimo. Yo quiero, hola Andrea, soy Marisa, yo quiero hacerlo por segunda vez para poder transmitir todo lo anterior, más esto, a mi grupo, que ya lo tengo, para refortalecer a mi grupo. O sea, que me sirvió muchísimo el primero, así que voy por el segundo. Les cuento que Marisa me mandó un mensaje divino, de lo que Marisa es una futura directora adoptiva ya a punto de recibirse, ¿no? Creo que estás en tu cuarto mes y enganchó así, en esa que yo subo, enganchó uno de nuestros primeros, yo siempre digo que a veces la gente de afuera nos da más bolilla que las de adentro, ¿vieron? Y Marisa me pidió de conectarse, bueno, saben que yo no tengo ningún problema en que se conecten todas las personas que les sirva a crecer, porque en definitiva AmeriKey es uno en cualquier lugar del mundo y bueno, y ahí Marisa hizo su entrenamiento y no sé por dónde el otro día me mandó un mensaje agradeciendo todo lo que esto le había ayudado, ¿no? Así que buenísimo. Sí, ayuda muchísimo y por eso le digo a las chicas que están en el grupo por primera vez que lo hagan, se comprometan, o sea, hablen, se saquen las dudas porque acá es el lugar ideal, porque de acá aprendemos para después crear nuestro grupo sólido, así que que no tengan miedo de hablar. Totalmente. Así que bueno, feliz de haber tenido ahí una adoptiva de mariposas, creciendo y haciendo su calificación. Así que bueno, chicas, de eso se trata, ¿eh? Nada más. Vamos a empezar el lunes, así oficialmente, les voy a mandar ahora cuando arme el grupo de WhatsApp, todas tienen mi celular, todas me tienen en Facebook, las que no tienen el celular o me tienen en Facebook, se lo piden a su dire, ¿sí? o lo anotan ahora, que ahí lo anoté, ahí lo tienen, me mandan un WhatsApp, me ponen, hola, soy tal de tal unidad, agrégame al grupo y yo las voy a ir agregando, ¿sí? Estoy confiada que bueno, vamos a hacer un gran resultado, o sea, he metido entrenamientos en el medio, algunas de ustedes lo han hecho, ¿vieron? He metido el creando tu futuro, he metido el inicia con éxito, he metido algunas otras cosas todos los meses, pero bueno, soy una convencida que el contacto diario, ¿sí? va a ser el que nos va a llevar a generar ese resultado que nosotros queremos, pero les pido que sean disciplinadas, que se conecten, yo lo voy a grabar a lo mejor en algún momento, no sé si siempre, porque realmente lo empiezo grabando, pero después la gente que se pierde se pierde y ni siquiera ve las grabaciones, pero bueno, probablemente lo vaya a grabar para algún caso de alguna que me diga, mira, hoy no puedo estar, grabalo, bueno, lo voy a grabar, pero, ay, ¿qué te lo escribí? ¿en privado o te lo escribí el celular? Esperen que lo vuelvo a escribir, no me di cuenta y salió en privado para Medallana, ahí va de vuelta, ¿sí? Pero bueno, eso básicamente, ¿están listas? ¿Eh? ¿Están determinadas? ¿Eh? Aprovechen a descansar el fin de semana, no, mejor no descansen porque tampoco se ha laburado el fin de semana, ¿eh? Y nos estamos viendo el lunes, a esta misma hora por este mismo canal, ¿está? ¿Listo? ¿No hay ninguna pregunta más que me quieran hacer? A la expectativa, ahora les vamos a armar, en un ratito armamos el grupo de WhatsApp, ¿sí? Les pido a las DIRES que estén acá, que no mandemos, vieron que en la WhatsApp a un grupo se puede entrar por el, mandando el enlace, no lo voy a mandar así, porque en el último entrenamiento creo que teníamos 150 dudantes del grupo del WhatsApp, y de las 150 había 100 que no tenían ni idea de quién eran, ¿sí? Y que no sé qué hacían en el grupo ni qué seguían haciendo, ¿eh? Pero bueno, por eso lo vamos a hacer directamente así. Así que, si no hay ninguna duda, chicas, vamos por un gran mes, en realidad, esta es la idea, ¿eh? y lo último que les digo, ahora que me acordé porque me había olvidado, que antes de empezar con ustedes, por eso abrí la sala ahí justita, que la voy a abrir justa igual, para que esté el tiempo este de mínimo los 40 minutos máximos que tiene esta sala, que a las 40 saben que se corta, si vemos que es necesario la vamos a volver a abrir, pero esa es la idea. Antes, me puse a escuchar en mi canal de YouTube, creo que está oculto, no me acuerdo si está oculto o abierto, yo tengo el lanzamiento del 21 días hacia tu liderazgo de segunda generación y ahí escuché mensajes de muchas de ustedes o muchas que a lo mejor no están acá diciendo lo que habían crecido gracias a un entrenamiento de estos, ¿eh? Entonces, como yo soy fanática de los 21 días, quise probar otros una vez por semana, dos veces por semana, no hay forma, ¿eh? Creo que estar en contacto todos los días, a veces cuando cuando me hablan de esto, y hay gente que le va y hay gente que no, yo digo, si uno tiene que ir a laburar, ¿no? A cualquier actividad, ¿no tiene que levantarse a tal hora y todos los días salir de su casa a trabajar? ¿Sí o no? Esto es lo mismo, esto es como si dijésemos, bien, este es mi trabajo, yo todos los días tengo que trabajar y hay gente, nosotros vamos a trabajar 40 minutos juntas, ¿sí? Y hay gente que sale a trabajar todos los días, 10 horas, se levanta a las 6, 7, 8 de la mañana y se va de su casa y sale a laburar y vuelve. Bueno, este es nuestro trabajo, ojalá uno pudiese todos los días tener media horita de motivación y de carga de energía todas juntas, ¿o no? Si uno pudiese, lo que pasa es que uno a veces no tiene ese tiempo, ¿no? Pero si uno pudiese todos los días, en algún momento de mi vida lo voy a hacer, les juro, si uno pudiese todos los días estar media horita juntas para cargarnos, motivarnos, energizarnos y salir a generar la actividad, les puedo asegurar que el resultado sería otro. Así que bueno, eso probablemente en algún momento con algún grupo de directoras adeptas lo vamos a estar armando. ¿Listo? ¿Listo? Te hago una pregunta antes que se corte. ¿Podrías decirme cómo hago para encontrar tu canal de YouTube que no lo puedo encontrar? Andrea Matar, directora Mary Kay. Así. Pone así, Andrea Matar, directora Mary Kay. Muchísimas gracias, disculpe. No hay problema. Chicas, nos vemos. Besos. Hasta el lunes. Hasta el lunes, con algunas hablo antes, pero bueno. Chau, chau.